Buenas noches, el hockey es un deporte de mucho contacto, mucha intensidad y mucha velocidad, lo que lo hace muy interesante ante los ojos del mundo. En esta oportunidad hablaremos de la Selección Colombia, sus participaciones y sus logros en los mundiales de hockey. Hablamos con Oscar Felipe González, capitán de la Selección Colombia Junior 2016. Estas fueron sus declaraciones. He sido dos veces Selección Colombia, las dos veces en la categoría Junior. El año pasado el mundial fue en Rosario, Argentina y este año en Asiago, Italia. Hace un proceso largo de donde se escogen los jugadores y a medida que van saliendo jugadores se va formando más el equipo y las líneas y faltando más o menos un mes para que empiece el mundial. Se forma completamente el equipo y se entrena todas las veces que se puedan por la semana. Para el tema deportivo de las Selecciones Colombia, desde hace 10 años estamos participando en los mundiales de hockey en línea. En estos mundiales, simplemente Colombia, la federación había apoyado hasta hace 5 años con el solo aval. En este momento la federación colombiana de patinaje está apoyando la Selección Colombia en la categoría mayores, un 100%, incluyendo el alojamiento, preparación física, técnica y el apoyo total a la categoría mayores. El nivel de hockey en Colombia está creciendo velozmente. Cada día los diferentes equipos entrenan muy fuerte para llegar de la mejor manera a los torneos nacionales. Y así cumplir el sueño de que todo deportista tiene, ser Selección Colombia. Bueno, también les hago una invitación a todos para que conozcan este deporte. Está creciendo muchísimo y cada vez se pone más competitivo por la cantidad de jugadores que tenemos. Los invito a que vengan, vean y se animen a jugar.